Alegremente cantaré Con la ilusión de verte superar Pueblo de amor que brinda su amistad Pueblo de amor que brinda su hermandad Tus ruinas recuerdan hoy Tu pasado colonial Aguacatán, Aguacatán Tierra cubierta de verdor Cultivos de cañaveral A orillas del San Juan Bellas mujeres que al mirar Llenan de encanto el corazón Y se recuerdan con amor Sus risas de ilusión Alegremente cantaré Con la ilusión de verte superar Pueblo de amor que brinda su amistad Pueblo de amor que brinda su hermandad Tus ruinas recuerdan hoy Tu pasado colonial Aguacatán, Aguacatán Tierra cubierta de verdor Cultivos de cañaveral A orillas del San Juan A orillas del San Juan Bellas mujeres que al mirar Llenan de encanto el corazón Y se recuerdan con amor Sus risas de ilusión Bellas mujeres que al mirar Llenan de encanto el corazón Llenan de encanto el corazón Y se recuerdan con amor Sus risas de ilusión Así es mi bello Aguacatán Pueblo querido y soñador Con sus murmullos de cristal A orillas del San Juan Llenan de encanto el corazón